Oh 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 oh, y cuando, cuando, cuando es, cuando, cuando, cuando es En Real España ahora que es, donde te yo te voy a ver Con un gol en la cabeza y con un gol en los pies, cuando, cuando, cuando ¡Oh, oh, oh! Estará a reinventar a la Real Sociedad.